Un choque baila conmigo, un choque rompe hasta el suelo, un choque al movimiento, un choque por ahí viene el choque. Un choque, ándale, ándale, un choque al movimiento, un choque por ahí viene el choque. Con ese va y ven, 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 ven lo que sé, con ese va y ven, 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 ella pa' acá, ven, 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 con ese va y ven, 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 me enamoro usted, bebé, con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más. Bum, bai, 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 b Prende eso allá atrás pa' que se active. No le pares, sacude y sigue, sigue, sigue. Lo que tu mami te dio, muévelo. Y si aguanta presión, guayalo. No me juzgues, ten cuidado. Si te lo sé, te va por ley. Shorty con tu porte, no hay que te soporte. Tu amigo tiene un caso y no está hablando de la corte. La música está movida, la sube la velocidad pa' que rebote esa champaña como si fuera resorte. Con ese baby, me, 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 me lo que sé, yeah, yeah. Con ese baby, me, 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 me la va a usted, bebé. Con ese baby, me, 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 suéltate mal, suéltate mal. un choque baila conmigo Un choque hasta el suelo Un choque al movimiento Un choque, por ahí viene Un choque, un choque Andale, andale Un choque, andale, andale Un choque al movimiento Un choque, por ahí viene Un choque Con ese va y ven, ven, ven Me ve lo que sé, yeah, yeah Con ese va y ven, ven, ven Esa paca, ven, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Ven en amor a usted, bebé Con ese va y ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más Bum, bai, 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 bain, bain, bain 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 Bum, bai, bai, bain, bain, bain Bum, bai, 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 bain, bain, bain Bum, bai, 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 bain, bain, bain Bum, bai, 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 bain, bain, bain Bumba que Bumba y Bambam Bumba que Bumba y Bambam Bumba que Bumba y Bambam Bumba que Bumba y Bambam